¿Qué es el mercado de construcción industrializados? Nosotros hemos visto y estamos viendo que el mercado está creciendo mucho, está yendo todo muy rápido. Ahora parecía que la tendencia o la moda era la construcción industrializada. Nosotros ya vamos haciendo esto ya en WES hace, como os decía, 50-30 años. Y lo que estamos viendo es que este espacio va en esa línea es que ya no solamente es la construcción eficiente, sino que es la construcción consciente y sostenible. Y aquí es el espacio de divulgación que queremos hacer y donde WES juega un papel importante porque todo nuestro sistema constructivo va en base a eso. Ahora ya vemos muchos proyectos verdes, donde se incorpora el verde, vemos esa necesidad de la renaturalización de las ciudades, algo que en Barcelona tanto se ha hablado. pues nosotros desde siempre esto ha estado muy presente y si se ve en nuestra web verás muchos proyectos verdes, con cubiertas verdes, con ese aprovechamiento de las cubiertas, de las fachadas, de traer la naturaleza a las ciudades. Sabemos que al final las ciudades es donde se genera todo y que crecen y cada vez crecen más, pero todos tenemos esa necesidad de contacto con la naturaleza. Es el tipo de arquitectura en la que creemos, en la que nos gustaría trabajar más, ¿no? Es una arquitectura sostenible, una arquitectura saludable, una arquitectura eficiente y donde la naturaleza también tenga esa presencia. Bueno, me llamo Sonia, soy arquitecta y desde hace años, de hecho, pues desde que acabé arquitectura, que me movía mucho una manera de hacer arquitectura distinta a la que había aprendido en la carrera y necesitaba encontrar alguna herramienta para utilizar la arquitectura realmente al servicio de las personas. Y fui aprendiendo cosas aquí y allí hasta que descubrí este concepto de bioconstrucción que realmente creo que la definición de arquitectura no debería ir desligada de la bioconstrucción, sino que toda arquitectura debería ser bioconstrucción porque es la manera de aterrizar todos esos requisitos que necesitan las personas para sentirse a gusto, ¿no? También estos criterios medioambientales que hace tiempo que sabemos que se tienen que introducir en el lenguaje arquitectónico. Me parece muy interesante esta propuesta que estáis llevando a cabo aquí de centralizar distintos, ya no solamente desde el punto de vista técnico, sino de recursos, de profesionales, de sistemas constructivos, que la gente lo pueda tocar y experimentar y entender qué significa el concepto de bioconstrucción y realmente que se pueda difundir mucho más y llevar a cabo. Actualmente soy founder de Co-Tiny, que se dedica a acompañar en el antes, durante y después de los proyectos de Tiny House, ya sea a nivel particular, profesional o co-living de Tiny Houses. El Eco Hub puede ser este ecosistema de profesionales y técnicas diversas que puedan ayudar a hacer estos proyectos realidad para dotar de herramientas, recursos y esas sinergias entre profesionales, que yo creo que es lo que busca la sociedad para liderar el cambio. Creo que le da mucha vida a todos los proyectos integrar la naturaleza, y no solo desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista realmente de hacer una buena selección botánica, de hacer un buen planteamiento de infraestructura. O sea, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta para que realmente una ciudad sea verde y no sea como algo utópico. Es muy interesante y muy bonito que este espacio lo abarca todo, o sea, abarca todo lo que tiene que ver tanto en bioconstrucción, desde mi punto de vista más paisajista y más botánico, cómo hacer que esos espacios funcionen y poder verlo hecho, tanto en este lugar, que es como una muestra, tanto para el cliente como para colaboradores que puedan tener aquí sus productos y el cliente que pueda tener una experiencia. Y otra de las aristas que también me parecen muy bonitas y que hemos estado tratando de integrar es la parte de formación, de formación de profesionales o de formación de escuelas, formación a nivel de cursos, congresos, que todo lo que es divulgativo hace que esto pueda crecer un poco más y este espacio se presta para eso, para tanto hacerlos aquí como que se creen estas redes y estas conexiones entre diferentes entidades. Los ayuntamientos estamos precisamente potenciando mucho esta línea de intentar ayudar mucho al público privado. El privado, sobre todo, nos da y nos aporta todo el tema innovador, todas las nuevas tendencias, nos aporta hacia donde van los diferentes sectores. Los ayuntamientos, por otro canto, puede aportar en cuanto a subvenciones, en cuanto a una mica de ayuda, para que de forma local se pueda también potenciar tanto el empresario como la persona trabajadora. Verlo en este espacio y las sinergias que se crean es algo totalmente necesario, que es un acierto total, que habéis creado un espacio donde todos estos industriales, técnicos, incluso clientes, etc., interesados en la bioconstrucción, en la bioarquitectura, en el uso de materiales saludables, etc., pues que se unan aquí y que se generen silencias, pues bueno, veo que es algo muy acertado, muy necesario. De hecho, tenemos una colaboración pendiente para un tema de una clienta que quiere poner una piscina naturalizada, que creo que es imprescindible. Al final, tenemos muchísimas urbanizaciones con piscinas que al final son estériles, no hay biodiversidad que vengan los pájaros que puedan vivir de ellas y estén integradas en esta biodiversidad. Tenemos pendiente una colaboración con la casa integral y hoy me los encuentro aquí. Entonces, ese es como el ejemplo perfecto de que esas sinergias no solo se dan en general en este sector, sino que este puede ser un centro neurálgico para que sean las conexiones. Entonces, en esta media hora ya he visto todo lo que me puede aportar a nivel personal y con muchísimas ganas de seguir descubriéndolo. Pots ser molt dinamizador en el sector de la construcción porque el problema que tiene la construcción es que ha quedado como muy obsoleto, ha quedado como muy estancado en las seves activitats, en las seves funciones, no hay una evolución digital tampoco y lo primero que piensas cuando entras aquí dentro es que todo esto es como si hubiese hecho un salto quántico porque es que tenéis muy presente todo el tema digital, la sostenibilidad con los materiales, utilicéis mucho el tema de la naturaleza, cosas que se han de tirar hacia aquí. Se han de tirar hacia aquí. aquí tendremos servicios donde habrá un equipo de técnicos especializados en bioconstrucción muy enfocado a eso, en el cual habrá una zona, un espacio técnico en secciones físicas a uno a uno, muy tecnológico, donde los arquitectos tendrán tipos de secciones con diferentes sistemas constructivos con WES y con otros elementos en madera a la hora que pueda ser un espacio técnico físico y un espacio técnico tecnológico donde puedan trabajar con elementos ya parametrizados de BIM, de construcciones que hemos hecho a la vez que lo pueden estar visualizando técnicamente. Entonces va a ser como su centro tecnológico donde podrán interactuar con todas estas soluciones constructivas que les vamos a dar. Y luego habrá un espacio, un módulo terminado, una construcción en 3D terminada completamente para que puedan ver acabados y pueda haber esa parte más sensitiva que el cliente final pueda vivir. Al final es hacer todo un recorrido desde la parte técnica a la parte digital y la parte de terminación que pueda haber tanto el profesional en un promotor o que pueda experimentar el arquitecto. O sea, va a ser, bueno, va a haber un centro tecnológico interactivo de herramienta para profesionales.